Dios mío, hoy es mi día de contar historias y me olvidé. Ay mi Dios del cielo, ya comienzo en un momento. ¿Qué historia voy a contar hoy? Ni comencé a leer. ¡Ya llegaron! Eh... ¡Salve María! Vamos entonces a comenzar nuestra historia. No se preocupe, yo sé una historia para contar. Entonces vamos a comenzar ya. ¿Cuál es la capital de Alemania? Berlín. La capital de España, Madrid. De Francia, París. Esos países pertenecen a la Unión Europea así como... Felipe, hijo mío, deje un poco sus estudios y acompáñame para ir a la misa. No, mamá. Tengo que memorizar todo para sacar 10 en el examen y así ser el mejor alumno para superar a Carlos. Felipe era muy envidioso. Quería ser el mejor alumno de la clase solamente para que todos lo aplaudiesen y no perder la gloria de Dios. Por eso tenía mucha envidia de Carlos, su amigo de clases, que siempre se sacaba 10 en todo. Dios mío, ya es la hora de ir a misa y no conseguí estudiar para la prueba de geografía que tendré mañana. ¿Qué haré? Santo Ángel de la Guarda, ayúdame. Al día siguiente, la profesora entregó la prueba para los alumnos. Felipe se dio un susto al ver que no había ninguna pregunta en relación a lo que había estudiado. Sin embargo, eso no le preocupaba. Solo quería saber cuánto Carlos iría a sacar en la prueba. A la salida del colegio, se fue a conversar con él. Carlos, ¿usted estudió para la prueba? La verdad no, pero rezé a mi ángel de la guarda para que me ayude y tuve una gran sorpresa. Todas las preguntas que estaban en la prueba, el padre las había comentado en la homilía de la misa de ayer. Era justamente sobre la extensión del río Jordán, el relevante Israel y... Ay, Carlos, mañana veremos tu nota, pero creo que no será tan buena así. ¿Cuándo fue la sorpresa de Felipe al día siguiente, cuando la profesora dijo... La mejor nota de todas. Carlos, diez, felicitaciones. Hubo una alegría general en la clase, con excepción de Felipe, que se había sacado cero. Carlos, usted tiene razón. Si Dios no estuviera a nuestro lado, de nada serviría esforzarse. A partir de entonces, Felipe pasó a ser el mejor amigo de Carlos. Participaban de la misa y rezaban el rosario juntos todos los días. Y con eso, Felipe mejoró mucho en su desempeño escolar. ¡Nosa! ¡Qué bella historia! Y qué óptimo ejemplo podemos sacar para los niños que nos están viendo. No podemos tener envidia de los otros. Felipe hacía todo para sacar buenas notas y ser más que Carlos. Pero nosotros no podemos ser así. Tenemos que hacer todo para dar gloria a Dios y no para llamar la atención sobre nuestra propia persona. Vamos entonces a rezar a nuestro ángel de la guarda, pidiéndole que siempre nos ayude a admirar las otras personas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Ángel del Señor, mi celoso protector, ya que a ti me confío la piedad divina, ilumíname, custódiame, rígeme y gobiérname. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Salve María! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!